Música 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 Creatividad, participación, desarrollo urbano, innovación, sencillo, grandes metas, medellín, aprendizaje, ciudad creativa. Hola, soy Diego Puente, soy vocero de Ciclópolis, vengo de Quito, Ecuador. Soy Alfredo Hidalgo, vengo de Guadalajara, de México. Soy Eva, vengo de San Sebastián, de Donosti, una ciudad que será capital europea de la cultura en 2016. Soy Iván Nogales, de Bolivia, del Alto de la Paz de Bolivia. La exposición que traje acá se llama Pueblo de Creadores. Vine a hablar sobre aquellas estrategias territoriales que pueden hacer ciudades del espacio público. Yo creo que los sectores sociales, aquellos que no tienen poder, esos están mucho más sintonizados con la ciudad. Porque necesitan a la ciudad, porque es un espacio de sobrevivencia. Me parece que hoy las ciudades tienen que desarrollarse a partir de una adecuada relación entre gobierno y ciudadanía. Me parece que la gobernanza debe de permear la mayor parte de las decisiones. Y que finalmente los grandes problemas que enfrentan las ciudades, de ciudades en las que hoy vivimos, necesitan un gran sentido de la colaboración. El cuerpo es el alma, el centro de todo lo que pasa en nuestras ciudades. Acá se concentra toda la memoria y la colonia y toda la modernidad han destrozado la posibilidad de ser plenos. Las personas y la capacidad que tenemos las personas de transformar la realidad. Es un proyecto que apuesta por la cultura y la educación para combatir los conflictos y la violencia que existen en todas las ciudades. Fruto de la complejidad y que pretende eso. Las personas y nuestra energía, olas de energía ciudadana, cultura para la convivencia. Las personas y nuestras ciudades, olas de energía ciudadana, cultura para la convivencia. Pienso que es un acto muy ciudadano, inclusive es un acto de afecto, porque es un acto de encuentro. Una manera también de sensibilizarse con algunos espacios de la ciudad y es muy rico. Pienso que Medellín es una ciudad creativa porque hay mucha diversidad cultural y cada día los jóvenes se están interesando más por el arte. Porque innova culturalmente. Porque Medellín no para de soñar. Yo soy una antropóloga urbana. Lo que hago es estudiar la ciudad y leer la ciudad. Y mi preocupación siempre ha sido entender dónde están los procesos más dinámicos que transforman la ciudad. Grafite, tagging, skate, parkour, hip hop. Medellín es una ciudad creativa e inspiradora. Inspira a todos los que nos formamos en las políticas públicas para buscar resolver problemas de la gente. Es sencilla, es amable, es bien cálida. Medellín es una ciudad creativa porque primero considera este tipo de instancias donde se puedan discutir y hablar, conversar. Medellín ha hecho una apuesta muy fuerte por la inclusión social. Aprovechando justamente el desarrollo urbano, pero sobre todo la participación comunitaria. Yo creo que Medellín es una ciudad creativa porque ha logrado ponerse grandes metas y conseguirlas a través de un trabajo colectivo y con muchísima calidad. Porque básicamente la creatividad es algo que sirve para resolver problemas. Y aquí han habido grandes problemas y le han encontrado grandes soluciones. De trascender sus dificultades, encontrar nuevas oportunidades. He visto cómo transformar espacios aparentemente olvidados, digamos, en sitios de encuentro, sitios donde el arte se expresa. Medellín es una ciudad creativa porque creo que es un lugar de encuentros, de encuentros y de abrazos. Creemos nosotros que el abrazo es uno de los actos subversivos de transformación de personas y de colectivos. Medellín es ciudad abrazo todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!